El Espíritu Santo Fuerza de lo alto Es promesa del Padre para ser Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos de poder Fuente de vida Y de gozo Motor de la iglesia Amor del Padre y del Hijo Alégrate hermano Aquí está el Espíritu de Dios Sumergete el Rey Para ser Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos de poder Revestidos Revestidos de poder revestidos de poder, revestidos de poder, revestidos de poder. Gracias por ver el video.